Escucha atenta La corbata y mi corazón se ataca Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en la garganta Dame un trago de algo fuerte para relajar mi alma Te he comprado un regalo y sé que no es tu cumpleaños Es un anillo para prometerme y pedir tu mano En ese anillo está grabada mi declaración de amor Mi destino está en tus manos, solo escucha el corazón No sabía que pedir tu mano era, no sabía Quiero darte mi apellido, dime si cariño mío Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir contigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía ¿Qué decides? Tengo lista la sorpresa Ya está todo preparado, todo está para casarnos Tú me amas, yo te amo, somos dos enamorados Tu familia está en la iglesia, no sabía que pedir tu mano era, no sabía Quiero darte mi apellido, quiero darte mi apellido, dime si cariño mío Quiero creas que yo fuera quizás, no sabía Que sigo por yo, de eso ya está hecho Quiero a verte que SN Sålake Contigo, quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero pasar, que seas mi compadre En mis días, hijos, compañeros Gracias por ver el video